Hola, soy Marisabel Forero, Directora de Servicios de Marketing en Bacus AppMillen y actualmente también docente del Diplomado en Branding y Gestión Estratégica de Marca. El branding o construcción de marca es darle un valor más allá de lo racional, un valor emocional a tu marca o producto. ¿Por qué es importante? Porque realmente los consumidores cada vez más, ante la gran competencia de productos que hay, escogen productos por razones emocionales, no por razones funcionales. Y en la evolución de cómo se construye una marca, realmente nosotros como profesionales tenemos que mantenernos vigentes y actualizados en cómo se hace eso. Los retos principales que tenemos nosotros hoy en marketing, yo creo que pasan por realmente saber interpretar e incorporar la evolución que están teniendo las nuevas tecnologías, tanto en los comportamientos de nuestros consumidores como en la proliferación de nuevos medios o la alteración de los medios actuales y cómo logramos que todo esto haga parte de nuestra estrategia de marketing. El alumno, al terminar el diplomado, podrá seguir desarrollando su carrera de marketing en la organización donde trabaja o seguir creciendo su negocio a través de estrategias de marketing. Estar en la capacidad de desarrollar un plan de marca que le permita construir este equity y este valor a través de conocer mejor a su consumidor objetivo, desarrollar un plan de comunicación que sea efectivo, entender mejor cómo funcionan los medios. Te invito a inscribirte en el Diplomado de Branding y Gestión Estratégica de Marca, de Isil Educación Ejecutiva. ¡Gracias!